Amén. Dijo Jesús, el Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Señor Dios de verdad, de justicia y de victoria, cierto es que no hay mayor amor que dar la vida por los demás, más aún, hecho desde la libertad y convicción que como soldado es un compromiso de valentía y lealtad. Hacemos presente hoy a aquellos hombres y mujeres que en Malvinas, hace 42 años, movidos y llevados por el amor a la patria, dieron sus vidas. Nadie se las quitó, porque en la guerra, en el combate, se entregaron por defenderla con sacrificio, hambre y frío, coraje y valentía, y esto solo lo hacen aquellos que no buscan su propia gloria. Dios justo, a que juzguemos Malvinas, no con criterios políticos e ideológicos, sino por sobre todo, desde el testimonio de vida de quienes estuvieron en combate, porque recordamos y honramos la vida ofrecida y entregada con sus consecuencias. Que estas vivencias, Señor, nos lleven también a nosotros a romper con todo egoísmo y mezquindad de vida. Gracias por ver el video.